Hey, que vengo a todos mis youtubers y tutoriales en su novio Y es así como yo lo vi en el estudio, como yo lo vi en aquí en la pantalla Este es el skin de ElRubius, ElRubius Oh my god, como le digas tú Pero este es un youtuber que me gusta así como Vegeta Y osea lo sigo, así como sigo a Vegeta, a Germán Estos los youtubers No podemos hacer su skin acá todo bien pinche pero Y bueno, pues así lo voy a decir desde el principio Todas las cosas, todas las cosas que vamos a hacer Y es, ahí vele, espero que se esté viendo bien Tengo aquí una pinche y la lampadita Que se puede hacer nuestro lápiz, acá todo el cabrón va muchísimo Un color gris Si no tienen un color gris pueden ocupar la, eh, la grieta de su lápiz Un color gris Este, el negro, el nega más nega Se llama el color El rosa, aquí nos rosa este es este, este es magenta Este es magenta Se va a hacer una culpa rosa Café Si Y rojo, y rojo Acá había un caballo, rojito, rojo No estoy diciendo, pecho rojo Y 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 un cuadrado que vamos a hacer en el otro lado, solamente que de diferente posición, entonces es el fruto de las bolsitas que trae su pantalón, y este, bueno, ya, la palita déjate un poco vamos a subir con doce, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, oh my god, oh my fucking cat estoy diciendo de, estoy diciendo cat, no, no cat, ya vamos a hacer los, los rasitos de, es de cuatro, de cuatro por, por doce dos, cuatro, dos, cuatro, mierda, con la cámara, bueno, siete de que sí bueno, de hecho no sé por qué, luego comentan de que, este, tuviste caca, o no sé, o sea, cada vez lo comentan en el plan de que no se vea nada, luego digo como recomendación, pero a veces, este, sí, comentan así como, es caca, o estuvo bien señor ratín, no diré nombres, bueno, ya dejando las dichas y con tres de lado, vamos a contar dos, de cualquier esquina, de aquí, de esta parte, dos, vamos a hacer de, a ver, déjenme, veinte, vamos a hacer, vamos a trabajar con seis, dos, cuatro, seis, vamos a hacer uno hacia la izquierda, o derecha, dependiendo de en qué lo estás haciendo, vamos a trabajar con dos, uno a la derecha, izquierda, izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, y subiendo hacia arriba, y lo hacemos de los mismos lados, solamente queda al revés, bajamos, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, arriba, y el efecto de la cuadra que tiene, vamos a contar en cualquier mano, una pinche rayita, para que él divida el rectángulo, sí, y arriba vamos a hacer una pinche rayita para hacer otro pinche rectángulo, y ese es el efecto que ya de sus, de sus manos, de que esta parte de aquí abajo es este, su mano, y la otra parte ya es de, de suerte, chamara, lo que pincha sea, y vamos a hacer la cabeza que ya saben que es de, ocho por ocho, pin ocho, bueno, ya que tengamos la cabeza hecha, vamos a contar en estas dos esquinas que quedan de aquí, vamos a hacer un cuadrado de dos por dos, sí, sí, y al lado vamos a hacer un rectángulo de uno por dos, sí, sí, esto es la suboca, y eso es como de la rabia, no sé que madre tiene, es de que un chico así todo violador del rubio, sí, sí, bueno, en la parte, aquí en la parte de arriba de aquí, vamos a subir dos, a la derecha con uno, abajo con dos, con uno que diga, a la derecha con dos, arriba con uno, derecha con dos, abajo con dos, sí, además aquí hicimos una línea, esto es lo que vamos a hacer un dos, por decir, bigote, o lo que tenga, o lo que tenga, los ojos, como se llaman, y hacerle aquí, y hacerle aquí, y hacerle aquí, aquí enseguida, en esta parte, en la parte de arriba de la mejilla, o como sea, vamos a hacer un cuadrado, un cuadrado de dos por dos, que estos son sus ojitos micartianos, les voy a quedar así, y en las espinas de la cabeza, vamos a hacer, un cuadrado, uno por uno, así, más o menos lo deberían tener aquí, y bueno, ahora es una tradición de lo que, este, empieza el coloreo, y vamos a colorearlo, lo que es, la parte de las orejas va café, pero no lo colorean así, muy fuerte, así que ah, como así, creo que se va muy miga, o parece miga, también en la parte de aquí, de la, esa madre, como su pinche sea, así que se llame, también lo coloreé muy fuerte en estas tres partes, en las orejas, y en esta parte, me lo coloreé muy fuerte el café, para que resalte más, o sea, no, pues, ustedes quieran, háganlo así, suavecito, en la parte de aquí, de la, en la parte de esta esquina, de las esquinas de la boca, coloreen del rojo, pero no muy fuerte, así como, ah, entonces va a ver como muy, 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 muy fello aquí, que se ve bien cagado, aquí en el rojo, y la parte de las escuelas va negra, aquí va café negro, aquí toda la parte va, este, gris, también por adentro va gris, este cuadrito va blanco, este va blanco, negro, gris, bueno, pues denle like si les gustó, suscríbanse, comenten, compartan, suscríbanse, denle like, están acá abajo en la descripción, adiós, y aquí ya tengo a rubios, a rubios, a rubios, a rubios carajo, a rubios,